Las ciudades constituyen espacios de habitabilidad que la población aprovecha para construir sus formas de vida, sus relaciones sociales, culturales. Tienen que ver con sus formas también de relacionarse con sus procesos económicos, con la cultura, con sus tradiciones. En la ciudad de Cuernavaca, las tareas que se vienen realizando para remodelar su centro histórico tuvieron que ver en primer lugar con el reconocimiento de los problemas propios de un territorio urbano, en este caso un centro histórico que requería de ser modificados no solamente sus trazas y la infraestructura presenta, al interior de este centro histórico, sino también las demandas de la población que reside y aprovecha el uso de este espacio. No solamente habitantes, sino también comercios, oficinas e infraestructura localizada en este espacio urbano. Alejandro de Humboldt ya señalaba de qué manera la ciudad de Cuernavaca debería de planificar la distribución de sus asentamientos humanos y también el de las nuevas empresas que se venían asentando al interior de esta ciudad. Pero también señalaba de manera relevante la importancia de cuidar las condiciones del ambiente natural y también las trazas urbanas que empezaban a dimensionar o a rebasar las áreas céntricas de la propia ciudad. La ecozona conlleva o requiere un enfoque de sustentabilidad ambiental, de sustentabilidad ecológica y de sustentabilidad social. Este concepto de rentabilidad social debe de estar permeando toda actividad de reorganización de un espacio urbano. Son demandas diversas, son demandas múltiples y el ordenamiento territorial urbano debe de atenderlas en su conjunto. Mi nombre es Javier Delgadillo Macías, originario de la Ciudad de México. Mi línea de investigación en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias tiene que ver con la planeación urbana y regional. Este es un tema de importancia para la Universidad Nacional Autónoma de México.